¡Ay! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Y sigue el sentimiento de la riquitosa! Y eso va con un saludo para mis amigos de Emoción Juanita Allá en Santa María Cuneg Para la familia Cortés y Señor ¡Ay! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor, amor! Mi chiquita hermosa, linda más que cielo Como los cabomos que se encuentran en una flor Sin que no mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Y llegó el asesino de mujeres Enrique Paquí Me llama que el asesino por ahí Y dice que ando buscando la ley Porque maté de manera ilegal la que burló mi querer En un momento de celos Segado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada por Dios Si allá lo alto, si acaso bebé Sabrá la iglesia de que tuve razón Sabrá cuando la adoré Vale Vale Y ya está en el cielo juzgada por Dios Y ya está en el cielo juzgada por Dios Y ya está en el cielo juzgada por Dios Salto Dieu